Hola a todo el mundo, acá estamos con otra edición del Infodrack, no sé si este segmento aún tiene nombre, si ya lo hemos nombrado, no importa, acá estamos con una persona la verdad que icónica para la cultura sanjuanina, ella es un referente no binario nacional, estamos acá con Matías, Matías presentate tu nombre completo, edad, cómo te identificas, pronombres, bueno mis pronombres son él, ella, ella, puntualmente no tengo drama, Matías Gael, mi nombre, 25 años, aunque no parezca, y bueno la verdad es que bastante movilizado por un montón de aspectos, de ver en la provincia cómo se han ido dando todas estas cuestiones, estas transiciones también, no solamente sociales sino a nivel personal, así que bueno, súper feliz también de la invitación y bueno, muchas gracias también por haberme invitado, por supuesto Yo creo que cuando ya salga esta nota vamos a tener una gran noticia a nivel nacional, pero no vamos a spoiler por las dudas, aparte prefiero decirlo ya cuando esté concreto, así que vamos a ir por otra rama de las preguntas Vos como persona no binaria, que ya hemos establecido en capítulos anteriores cuando tuvimos a Lucas Murciano en el drag de arte, que el no binarismo significa justamente con esa palabra no binario, no identificarse con los géneros binarios que sería hombre o mujer, eso ya lo establecimos Quería saber cómo es tu día a día como persona no binaria, a qué cosas te enfrentás Y la verdad es que es bastante complejo, desde que me levanto hasta que me acuerdo, hasta que me acuesto, perdón, desde mi rutina en el gimnasio, todo es como un planteo permanente Es como acostumbrarse a las miradas, viste, de... yo soy como soy, yo voy muchas veces al gimnasio con un joker así, re tranqui, unos guantes que me combinan con la remera Yo para mí la ropa nunca tuvo género y yo lo que me gusta lo tengo y lo uso, a mí sinceramente no me importa Y es tratar de un poco de acostumbrarse a esas miradas, al principio cuesta, al principio creo que como toda transición cuesta bastante Hasta que te acostumbras y después decís, este soy yo, que me quiero, me va a querer como soy y que no, bueno, que mire para otro lado, que se joda, ya está Es mi identidad, es mi decisión y es mi vida puntualmente ¿Y qué problemas encontrás puntualmente siendo una persona abiertamente no binaria? Y, por ejemplo, a la hora de conocer a alguien es como que muchos no saben, que si el no binarismo Es como que todo el mundo espera que al tener la identidad no binaria tiene que ser totalmente andrógino Tengo que, o estar muy cuidado a usar cosas que simbolicen un poco lo femenino y a la vez el masculino Y es como que yo al ser género fluido muchas veces flucto, digamos, entre lo masculino y lo femenino Y es como que no le tengo que dar explicaciones a nadie Entonces eso de estar permanente dando explicaciones es un poco cansador Pero bueno, es entendible también la transición social y un poco la revolución social que vamos teniendo Como para armarnos un poquito de paciencia muchas veces y decir, bueno, es gente, digamos, que no entiende mucho de esto Bueno, tener la paciencia de ir abriendo un poco esas mentes y a las que no tienen ganas de abrirse Bueno, respetar, digamos, en ese sentido, pero bueno, que me respeten también obviamente a mí Obviamente, de ser agotador, estar constantemente explicándose, diciendo que es... No me lo imagino Y hablando de derechos, de conquistas, de la sociedad, ¿qué sentís que le falta a la comunidad no binaria conseguir? Visibilidad y movilización Yo creo que si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la historia argentina es que no hay lucha si no hay movilización Y acá, por lo menos en la provincia de San Juan, si bien han habido, digamos, situaciones específicas Donde se puede hablar, digamos, del no binarismo y demás Creo que hace falta una unión, digamos, y empezar a realmente hacer visible esta realidad Porque es algo que nos atraviesa y nos interpela en todo sentido Hasta una decisión muy común para la gente como ir a un baño, en un restaurante Para uno le interpela, porque no se siente totalmente cómodo, por ejemplo, en un baño masculino Y si entras a un femenino, que por lo general suelen ser un poco más limpios Te miran feo, entonces es complicado realmente Entonces yo creo que es algo necesario Que armen este debate, que se hable, ¿entendés? El visibilizarlo, el definirlo puntualmente Es algo común Y qué logros, porque aparte de vos sos presidente, recordame tu cargo El presidente de la Asociación Civil 22 de Enero y del Consejo Provincial de la Diversidad Perfecto Un montón de títulos hermosos Y yo creo que con estos también has podido alcanzar un montón de objetivos ¿Qué logros crees que han sido los más notorios de la comunidad no binaria en este último tiempo? Y yo creo que justamente ese Es darle un poco el espacio que no estaba en la provincia Porque era algo que muchas personas teníamos Y no estaba el grupo Y al permitirme, digamos, un poco la visibilidad de todas las organizaciones El permitirme un poco el espacio político Y el ser un poco una figura más política Porque es como un híbrido entre ser político y no serlo también Claro, porque tu mera existencia ya es política Exactamente Y al tener la responsabilidad un poco legal de las organizaciones y demás Es como que ponerse, digamos, en la camiseta de muchas otras realidades También permitía esa empatía en viceversa En aprender a conocer el no binarismo Hay un debate a nivel nacional también Si el no binarismo es parte de ser trans o no Y yo creo que ese debate también se está dando acá en la provincia Y es algo que se tiene que establecer Porque si vamos a los conceptos, por ejemplo, el ser no binario es no sentirse identificado con el género asignado a nacer Y eso te convierte en trans por definición Exactamente Entonces hay muchas personas que se sienten trans y hay otras que no tanto Entonces hay que entender también que la identidad es algo muy subjetivo Es algo muy propio No todas y todas tenemos la misma vivencia, el mismo entendimiento, las mismas situaciones Y las mismas decisiones diarias Entonces yo creo que es algo sumamente necesario Y que a través de la sociedad civil se va reflejando un poco en la misma sociedad Eso escuchaba en una entrevista a otra activista no binaria sanjonino, Ale Burgui Nada, el tema es que la comunidad no binaria es muy diversa Como que no es una tercera casilla Por lo que escucho, no es una tercera casilla, no es como un nuevo género Es una nueva forma de denominar estas vivencias fuera del género masculino o femenino ¿Vos qué le dirías a una persona no binaria que te está viendo ahora en este episodio de Iconic Que no sabe bien qué hacer porque siente que la gente se va a burlar, no va a entender Que sus pronomes no van a ser respetados ¿Qué le dirías a esa persona no binaria que te está viendo en este momento? Y la verdad es que me encantaría decirle que aproveche la situación en la hora Porque la vida es una sola, puntualmente Una de ya un poco de grande entró en estas situaciones de la transición y demás Pero aprovechar de que ha habido un montón de gente que ha militado, ha dado hasta la vida Por adquirir todos estos derechos, esta visibilidad y esta conquista de derechos sobre todo Y el momento es ahora, o sea, es algo que estamos consiguiendo Que se está generando, que se está movilizando Y el cambio social es muy grande Así que yo creo que aproveche para ser feliz y vivir su vida Y al que no le guste, besito, ya está Con esta hermosa reflexión volvemos al estudio Y nada, le mando un fuerte abrazo a todas las compañeras no binarias ¡Gracias!